Esto es lo que vamos a ver en este video. Te voy a mostrar cómo agregar un enlace de menú en el template de Laravel que se creó con la autenticación. Además de eso, te voy a mostrar cómo poner estilos al mensaje que se nos envía cuando nosotros modificamos o creamos un registro. Y por último, también te voy a mostrar cómo poner la paginación en nuestro CRUD. Recuerda que este video pertenece a una serie de videos para realizar un CRUD con Laravel. Aquí implementaremos las acciones de editar y borrar registros con Laravel. Vamos a continuar entonces con los ajustes. Para hacer estos ajustes y colocar un menú en lo que es el template, pues voy a buscar lo que es la vista de outs. Para eso voy a bajarme y en la parte de views, aquí acuérdate que nosotros tenemos una carpeta views, vamos a buscar lo que es la carpeta layouts. Adentro de esa carpeta layouts, pues contamos con un archivo que se llama app.blade. Vamos a abrirlo. Y aquí vamos a poner lo que es nuestro menú. Vamos a ubicarnos en la parte de left side of navbar, que significa que van a colocarse los elementos de menú del lado izquierdo. Entonces, bueno, en videos anteriores nosotros ya habíamos comprimido el código, así que lo descomprimí. Y voy a tomar un fragmento de código que me va a servir en donde dice arroba west, que técnicamente me redirecciona lo que es el login. Voy a agarrar este fragmento de código, lo voy a copiar en la parte de arriba. Voy a expandir esto para que puedas verlo. Y aquí vamos a observar lo siguiente. Lo pegué adentro de lo que es la clase navbar, nav, y adentro quedó como li con la clase navitem, y adentro una url que tiene login. Vamos a hacer unos cambios para que podamos utilizar esto. Primero para empleados. Aquí donde dice login, pues vamos a cambiarlo por la palabra empleados. En donde dice roads, vamos a ponerle empleados.index. Y esto me va a servir para que cuando el usuario presione el menú empleados, pues me redireccione a lo que es la ruta de empleados index. Entonces vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Aquí como te puedes dar cuenta, pues ya me loggué, ya accedí a empleados, y veo un menú que dice empleados. Si yo le doy clic, por ejemplo, aquí vamos a ver que me redirecciona al index. Si yo me voy en editar, le doy clic y después selecciono lo que es el menú de empleados. Voy a seleccionarlo. Vamos a darnos cuenta que nos redirecciona a la lista de empleados. Pero bueno, con estas modificaciones, pues voy a poder navegar. Nosotros vamos a poner lo que es el mensaje. Acuérdate que en videos anteriores, nosotros modificamos y cuando se modifica la información, nos muestra un mensaje. Vamos a trabajar con este mensaje y vamos a ponerle estilos. Entonces, en este caso, para trabajar con ello, vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a ubicarnos en lo que es index.blade, que lo tienes de este lado izquierdo. Lo voy a abrir y después voy a poner el siguiente código. Vamos a ubicarnos en donde dice sesión mensaje y aquí distinguimos lo siguiente. Yo le había puesto dobles llaves, sesión get mensaje, porque es así como yo muestro la información con Blade. Ahora bien, si yo muestro esta información, tengo que crear un deep alert de color verde. Por ejemplo, voy a poner b-alert. Y en este caso sería b-alert. Me va a generar un código y le voy a poner el success. Adentro, donde dice content, voy a reemplazarlo por sesión mensajes y lo voy a pegar así. Entonces, de tal forma que lo único que estoy haciendo es ponerle estilos a lo que es el mensaje para que no aparezca técnicamente el texto, sino que también aparezca un mensaje de color verde gracias a la palabra success y que tenga el formato de alert. Lo voy a guardar y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a irme a editar, voy a regresar modificando el registro y vamos a ver que me va a aparecer aquí lo que es el formato de registro y me dice empleado modificado con éxito. Ahora vamos a hacer unos detalles más. Por ejemplo, en este caso nosotros podemos aplicar lo que es un paginador. Si te das cuenta aquí solo hay dos registros, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos mil registros, doscientos registros? Pues vamos a necesitar un paginador de información y esto va a ser muy sencillo de implementar. Primero que nada vamos a ubicarnos en lo que es el controlador de empleados. Eso te lo vas a encontrar en la parte de arriba donde dice empleados controller. Aquí y de igual forma vamos a irnos a la parte de arriba. Aquí lo tienes en donde está el índex y vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Si te das cuenta tenemos el método paginate y tenemos un número 5. Este número 5 lo hemos visto al principio en los videos y te explico que técnicamente son agrupaciones de información, es decir que la información va a mostrarse de 5 en 5. ¿Qué pasa si yo lo cambio a 1? Le voy a poner paginate 1, lo voy a guardar y voy a actualizar nuevamente mi CRUD. Vas a darte cuenta que se muestra un registro y te estarás preguntando, bueno, ¿qué pasó con el otro registro? Técnicamente está paginado, pero pues nosotros no podemos observar esa paginación. Ahora, para que mostremos esa paginación, lo único que vamos a hacer es irnos a la vista de empleados, en este caso que se llama índex. Para hacer esto pues simplemente vamos a ubicarnos aquí en el archivo, vamos a ver en views, vamos a buscar índex y vamos a ubicarnos en table. Una vez que nos ubiquemos en table, voy a contraer este código y en la parte final, después de table, voy a colocar una instrucción blade que me va a ayudar a paginar y esto lo va a hacer de la siguiente forma. Voy a poner empleados, guión, y voy a poner links entre paréntesis y guardo. Esta pequeña instrucción me va a servir para que se muestra lo que es la paginación de los datos del CRUD. Entonces, si nosotros actualizamos, vas a darte cuenta que aparece un paginador del lado izquierdo. Aquí ya le pondrás estilos o como tú desees, pero bueno, se crea lo que es el paginador y si yo le doy página 2, vas a darte cuenta que se pasa al segundo registro. Si le doy página 1, se va a pasar al primer registro. Si nosotros tuviéramos 200 datos, pues estos serían paginados. En este caso, controlados por lo que es empleados controller. Acuérdate que aquí tenemos que hacer la modificación y pues bueno, pondrás el número 5 cuando tengas 200 registros para que puedas ver esos cambios. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar todo este CRUD. Espero que lo hayas disfrutado. En nuestro próximo video, pues ya es el cierre y te voy a dar una pequeña sorpresa. Espero que te sorprenda, pero bueno, si llegaste hasta aquí, pues qué bueno. Y si tienes dudas, pues no olvides en dejármelo en la caja de comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Si te gustó este video, no olvides en darle like y compartirlo. Suscríbete al canal para ver más videos como este. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales facebook.com diagonaldebeloteca y twitter.com diagonaldebeloteca. No te olvides de activar la campanita de notificación para saber cuándo subo más videos.